¿Qué es la película de Bárcenas? En la que también Pedro interpretaba a Bárcenas. Yo fui un día a verla y me quedé alucinado porque, bueno, pues efectivamente cogía Jordi Casanavas, que fue el autor original. Una pequeña locura que era agarrar la declaración de Bárcenas ante Ruth y convertirlo en obra de teatro. Lo que pasa es que la declaración duró cinco horas. Claro, sí, esto es una versión sintética, por supuesto. Pero es la misma de la obra o no. Sí, claro. O sea, lo que hicieron fue primero una síntesis de 50 minutos. Nosotros hemos vuelto, digamos, a empezar. Para la película. En la obra había una síntesis y sobre ese mismo material se ha hecho una resíntesis. Exactamente, de 80 minutos en este caso. Bueno, pues ya sabéis, la película es el texto, la declaración es exactamente de Luis Bárcenas ante Ruth. Y hablando de público, me imagino que la reacción de la gente al salir de ver la película será un poco la misma de la gente que cuando ha visto la obra de teatro. Sí, bueno, pues salen asombrados con los ojos como platos. Sobre todo porque es algo de lo que se ha hablado muchísimo. Son titulares de prensa que han ido pasando y el gran público no conoce realmente lo que se dijo allí. Todo lo que se dijo porque se dijeron muchas cosas que están en la película y que hemos respetado y que hemos filmado y hemos puesto tal como ocurrió. Y el público sale, pues, enfadados, asombrados, divertidos. También se ríen, eso te voy a decir. Es que se ríen también porque se quedan perplejos. Porque, aparte de la gran trama de corrupción, pues está todo puesto en boca, todas esas denuncias, o sea, los chivatazos, más bien, están puestos en bocas de un personaje que tiene su gracia. Gonzalo Bolle es abogado, amigo, y estuvo allí. Fue uno de los abogados que estaba allí. Gonzalo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Tú estuviste en esa declaración de Bárcenas ante el juez Ruz. Sí, claro. Y has visto la obra de teatro de... Y es fiel, es fiel. ¿Hay algo que echar de menos en eso o no? Sí, lo único que no refleja es el tremendo calor que pasamos ese día, porque todo el resto yo creo que lo refleja con una exquisita consecución. Lo han conseguido realmente muy bien. Pedro, ¿cómo se te quedó la cara cuando leíste por primera vez las declaraciones de Bárcenas? O sea, cuando a ti te pasan ese libreto, me imagino que ya pulido, y empiezas a leer, y empiezas a leer, ¿qué te pasa por la cabeza? Bueno, primero que era imposible hacer eso. Era imposible hacerlo en teatro. Yo no me podía estudiar eso. Entonces a Alberto San Juan le dije, bueno, esto lo hago con pinganillo, lo voy a leer, ¿esto cómo va a ser? No, ya veremos, ya veremos. Alberto es así. Al cabo del tiempo, cuando empezamos los ensayos, dice, esto todo lo tienes que saber, porque esto hay que hacerlo de verdad. Y la verdad es que lo primero que me llamó la atención, bueno, pues la dificultad de ese texto, aparte de las barbaridades que se decían y del contenido, ¿no? No, no, yo me refería más al contenido. ¿Del contenido? Sí, o sea, ¿qué? Pues fue una lección de historia. De historia reciente. De historia reciente, sí, sí, de historia reciente. Y bueno, pues la verdad, enterarme de muchas cosas que no sabía, pues como le pasa al espectador de la obra y de la película, ¿no? Y nombres que no puedo decir, que me pedía esta mañana, oye, y algún momento así y tal, hay varios momentos de la película que son realmente hilarantes porque se nombra a personas que todo el mundo conoce y que la gente no sabe que son donantes, entre comillas, efectivamente. Bueno, pues lo triste es que esto es un programa muy divertido, intentamos que lo sea, pero la verdad es que escuchando cosas de estas, la verdad es que la risa cuesta que te salga. Se congela, ¿no? Sí, sí, sí. Se congela, pero bueno, yo animo a la gente a que lo vea, que se pasa un buen rato. Efectivamente, pues habrá que ir a ver esta película que interpreta a Pedro Casablanca y que ha dirigido David Ilundain. Muchísimas gracias, enhorabuena por ese trabajo. Muchas gracias a vosotros. Muchísimo éxito y que esas 17 copias se conviertan en cienes y cienes y cienes. Ojalá. Muchas gracias. Vecino, que somos vecinos. Sí, ya nos veremos. Somos vecinos. Un abrazo. Gracias.